Con agua y con harina, con harina y con agua, con agua y con harina, dime, el aceite, se lo llevaron, pero bueno no importa, el pan se prepara con agua, con harina, con aceite, con sal, con levadura, todo esto se bate y se hace una masa, el panadero tiene lista la masa y comienza a trabajar así. La mano en la masa, 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 comienza a sudar, se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor, la mano en la masa, la mano en la masa, le da una coriza, ¡achí! Le da una coriza, le da una coriza, le da una coriza, la mano en la masa, la mano en la masa, le pica y se rasca, le pica y se rasca, le pica y se rasca, la mano en la masa, la mano en la masa. Le vuelve a picar, 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 la mano en la masa Y está listo el pan, y está listo el pan, mano para arriba toca el copa Y está listo el pan, y está listo el pan Todo el que coma pan que use condón, un mensaje de salud pública Y está listo el pan Todo el que coma pan Que use cundum Un mensaje de salud full